Ahí tienen a la española ya saliendo a la piscina una ONA, que es uno de los grandes referentes mundiales ahora mismo en el solo, a la altura de Roma, China, de la rusa. Nos va a presentar este novedoso ejercicio que lo vamos a ver por primera vez. Una música espectacular, un ejercicio que ya empieza dentro del agua. Ahí está sorprendiendo ONA, Requiem por un sueño. Una música fantástica. Música de Clint Mansell. 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 ¡Uf! ¡Enorme, Ona! ¡Enorme! ¡Fantástico ejercicio! En gran dificultad y tienen a Gemma a la izquierda, a la derecha Anita, Ana Montero, al resto del equipo español en la grada, emocionante el ejercicio de Ona, sin duda, impactante, nadando al ritmo fuerte, con esos golpes que tiene la música, ha clavado todos los elementos, ha metido muchísima dificultad, elementos muy originales hemos visto, por ejemplo, en ese inicio de los tirabuzones, el espagata aéreo, se le ha ido un poquito, pero lo ha corregido, apenas se ha notado el caballero, bueno, a mí realmente me ha emocionado este ejercicio de Ona, ella nos contaba que quería hacer un ejercicio técnico con mucho componente artístico, yo creo que lo ha logrado, sobre todo la primera parte del ejercicio, es muy potente, muy fuerte, lleno de emoción, de explosividad, y yo creo que Ona aspira al máximo, aspira al máximo en este ejercicio del solo técnico, el bañador precioso una vez más, diseñado por ella misma, en la escuela de diseño donde está terminando sus estudios, Ona, ahí tienen al equipo español, a Esther Yaumá, a Irina Rodríguez, a Ana Vives, al resto del equipo, 91-444, se coloca primera, yo creo que merecía incluso un poquito más, pero 91-444, supera a China, así que encarrilada la medalla para España, solo queda Japón y Rusia, y tienen al resto del equipo español animando desde la grada, a Gemma Mengual y a Ana Montero.